Beatles o Rollins. Yo, The Who. Figuras claves de la invasión británica, el movimiento Mott de mediados de los 60 y del rock de los 70. The Who fueron una fuerza sonora innegablemente poderosa. Explotaron las estructuras convencionales del rock Ritman Blues con los furiosos acordes de guitarra de Tausend, las hiperactivas líneas de bajo de Heimstle y la vigorosa y aparentemente caótica batería de Moon. A diferencia de la mayoría de las bandas de rock, The Who basaba su ritmo en la guitarra de Tausend, dejando que Moon y Heinle improvisaran salvajemente sus bases, mientras que Daltrey cantaba a toda castaña. La banda prosperó con este sonido en los conciertos, pero en el estudio eran una propuesta diferente. Tausend empujó al grupo hacia un nuevo territorio sonoro, incorporando el art pop, piezas musicales conceptuales extendidas y marcando el estilo del grupo. Fue considerado uno de los mejores compositores británicos de la época. The Kids All Right y My Generation se convirtieron en himnos para los adolescentes, mientras que las óperas rock, Tommy y Cuadrofenia se ganaron el respeto de los críticos de música convencionales a nivel mundial. Sin embargo, el resto de los Who, especialmente Ainsley y Daltrey, no estaban ansiosos por conseguir y seguir esas exploraciones musicales. Querían tocar hard rock en lugar de las suites de canciones texturizadas que Tausend y sus composiciones pop que consideraban algo vulnerables. De Who se estableció en su papel de rockeros de la arena a mediados de los 70, continuando en ese camino después de la muerte de Kate Moon en 1978, y siguiéndolo a través de varias disoluciones y reencuentros durante la década de los 80 y de los 90. En su apogeo, The Who fue una de las bandas más innovadoras y poderosas del rock. Tausend y Hensley se conocieron mientras asistían a la escuela secundaria en el área de Shepherd's Brush en Londres. En su adolescencia tocaron una banda de Dixeland con Hensley en la trompeta y Tausend en el bajo. A principios de los 60, la pareja había formado una banda de rock and roll, pero en 1962, Hensley se reunió a los The Tours, un grupo de corte duro que presentaba a un trabajador de la chapa llamado Roger Daltry en la guitarra principal. Imaginaros. A finales de ese año, Tausend se había unido como guitarra rítmico y en 1963 Daltry se convirtió finalmente en el vocalista principal del grupo después de que Colin Dawson dejara la banda. El sonido del grupo evolucionó rapidísimamente. Influenciado no solo por los grupos estadounidenses como James Brown, Brock Tee and the MGs y Eddie Crutcheram, sino también por grupos de corte británico clásicos como Johnny Kitt and the Pirates, que sacudió las listas británicas con un tema llamado Shaking All Over, que Tausend y compañía agregaron a su lista de canciones. No te quiero ni contar. Construyeron su nombre en interpretaciones feroces de rhythm and blues al estilo estadounidense, que se basaba en un enfoque sencillo de guitarra bajo, batería, con el guitarrista tocando solista y ritmo y una rareza en ese momento realmente en Inglaterra. Tausend, al darse cuenta de que ese enfoque le sentaba bien, se convirtió en el único guitarrista de la banda. También siguió un cambio de nombre. Con los Beatles quemando éxitos en las listas del Reino Unido, necesitaban algo más sorprendente que The Tours. Daltrey y Tausend se decidieron por The Who, que inicialmente confundía a la gente en sus conversaciones, pero que les funcionó genial en todas las cartelerías. En medio de estos cambios, el batería original, Do Shandong, que estaba cansado y era considerablemente mayor que los demás, decidió abandonar la banda, junto cuando estaban a punto de grabar un disco. El grupo lo reemplazó por Kate Moon. Anteriormente fue el batería del grupo de Surf Rock de Briance Converse. Mientras el grupo luchaba por descansar, Tausend asistió a la Escuela de Arte, mientras que los tres miembros restantes trabajaban en diversos trabajos ocasionales trabajaban en diversos trabajos ocasionales. La banda se convirtió en habitual del Marquis Club de Londres, con realmente gran reputación ya en ese momento, atrayendo a un pequeño número de seguidores a los cuales les despertó interés, del mismo modo que al manager Peter Maiden. Bajo la dirección de Maiden, los hoods fueron rebautizados como High Numbers y vestidos con trajes elegantes para atraer a los mods obsesionados con el estilo y el ritmo blues. Muchos grupos orientados a ese estilo intentaban cultivar relaciones con los mods, que podían llenar realmente clubs y ayudar a impulsar un éxito de cualquier canción en las listas de los principales. Entre esos éxitos, los que más destacaron, además de los hoods, fueron los Small Faces, y también cabe destacar que ese éxito se debió en gran parte a que Face es una de las partes y de la jerga importante dentro de los mods, incluso a días de hoy. The High Numbers lanzó un sencillo, I am the Face. Después del bombardero, el grupo comenzó a trabajar con Kim Lambert y Chris Stamm, dos emprendedores incipientes en el negocio de la música. Lambert era hijo del compositor y arreglista Constance Lambert. Stamm era hermano del actor Terence Stamm, y ambos querían dejar su huella en el reciente y floreciente panorama musical inglés. Lambert vio al grupo tocando en el Railway Hotel, ejecutando a I am the Face y realmente atrajo a este, a Stamm, a que también los viera. Lambert y Stamm los animaron a adoptar el movimiento mod, aconsejándoles que jugar y ponerse incluida la camiseta blanca les convertiría en una de sus firmas visuales dentro del movimiento mod. El grupo recuperó el nombre de The Who y comenzó a tocar un conjunto de piezas que consistían enteramente en Sur, Rhythm and Blues y Motown, o como decían en sus carteles, Maximum, Rhythm and Blues. Durante ese periodo, Towson rompió su primera guitarra en un concierto en el Railway Hotel, cosa acontecida simplemente por accidente. Una extensión temporal del escenario, construida por la propia banda, hizo que al golpear de forma fortuita el techo con su guitarra, animado además por el daño y la reacción de la multitud, este golpeara hasta que la pobre guitarra quedase destrozada. De tal forma que solo pudo terminar el espectáculo usando una Rick and Baker de 12 cuerdas que había comprado recientemente. La semana siguiente se descubrió que la gente acudía a verlos simplemente para ver romper la guitarra. Alentado por Kate Moon, quien también a su vez decidió destrozar su batería. Al principio, Lambert y Stamm se horrorizaron, pero Towson pronto se dedicó a demoler una y otra guitarra como parte de la campaña publicitaria y Lambert, que entendió que eso funcionaba, aunque los periodistas no lo veían de la misma manera. Los Who no rompían la guitarra y las baterías en todos los shows. Lo que pretendían era generar inquietud en la mente de la mayoría de su audiencia y realzar su estatus con los mods. A finales de 1964 habían desarrollado un público en este aspecto realmente entusiasta que amaban la destrucción como parte de su puesta en escena. A finales de ese mismo 64, Towson presentó al grupo una canción muy original llamada I Can't Explain, que se parecía un poco a You Really Got Me de los Kings, pero que tenía muchos más matices y además nuevos. Las letras de Towson le dieron una vida de impresión, angustia, depresión, sobre todo enfocada a los adolescentes. Además, esas letras eran poderosas y atrayentes para la voz de Daltrey que con su ímpetu así las ejecutaba. El resultado fue igualmente impactante, sensible y machista, con una guitarra solista mezquina e incluso doliente. La banda y sus managers pensaron que sería un gran single para su nuevo debut para la reciente rebautizada The Who. También en ese mismo sentido se pronunció Shell Talmy, un estadounidense afincado en Inglaterra que estaba produciendo los discos de los Kings, incluido el ya mencionado You Really Got Me. Talmy le consiguió a la banda un contrato con el sello estadounidense Deca Records basándose en la pieza I Can Explain al cual siguió un contrato con English Deca dado que las dos compañías en ese momento eran entidades totalmente separadas. El sencillo producido por Talmy recibió muy poca aceptación en enero de 1965. Después de una actuación realmente incendiaria del grupo en el programa de televisión Ready, Stay, Go que presentaba a Tausen y a Moon destruyendo sus instrumentos I Can Explain alcanzó la cima más alta británica. Su siguiente single I weigh, I know, anywhere de ese verano declaró al mundo el espíritu moderno. En su letra se podía oír puedo oír a cualquier parte donde yo elija. Desconocemos si se referían a sus espectáculos y a su manera de obrar. Si bien no estaba muy alejado de la mentalidad de los primeros himnos del rock and roll The Who lo hizo sonar decididamente inglés. En ese otoño My Generation subió al número dos de las listas confirmando su estatus como un fenónimo pop británico. El álbum del mismo nombre apareció a finales de ese año con varias versiones y algunos temas originales interesantes principalmente del propio Tausen todos bajo el sello británico Brunswick. A principios de 1966 Substitute se convirtió en su cuarto éxito entrando en el top ten británico. Producido por Kim Lambert el single marcó la amarga separación de la banda con Talmy y el final del contrato de grabación con la británica Deca Brunswick. Lambert y Stamm también intentaron descartar el acuerdo con Deca estadounidense pero esto resultó imposible. Empezando con Substitute la banda firmó con Polydor en Inglaterra bajo el sello reaction durante un tiempo hubo lanzamientos alternativos en Brunswick y reaction pero la lucha firmalmente se resolvió a favor de Lambert y Stamm y también de la banda. I Am A Boy lanzado en el verano de 1966 fue el primer single de los Who sin un lanzamiento rival y mostró lo lejos que había llegado la banda y Tausend en los últimos 18 meses. Durante ese periodo Lambert formó a Tausend con una amplia gama de música clásica lo que amplió su forma de pensar sobre la composición y las canciones. I Am A Boy sobre un adolescente obligado a vestirse y actuar como una niña por parte de su madre dominante consiguió una cantidad asombrosa de expectación pero dejó evidentemente mucho espacio para el ataque furioso a la banda. A su manera los Who estaban teniendo un efecto tan profundo en el rock and roll como los Beatles y los Rollings. Insisto Beatles o Rollings yo de Who siguieron generando sencillos inmensamente populares que definieron el contenido aceptable y los límites de la música pop rock. La historia en Estados Unidos fue realmente muy diferente. I Can Explain apenas creó expectativas. Anyway, anyhow, anywhere no funcionó mucho mejor. A pesar de la cantidad de publicidad en televisión sobre todo en programas de ABC Shedding. Incluso con Deca apoyando a My Generation con un importe de marketing realmente espectacular este solamente llegó al número 74 una sombra de lo que realmente consiguió en Inglaterra. El éxito británico realmente estuvo bien pero no era suficiente. La rutina de aplastar instrumentos y los efectos que lo acompañaban que a menudo implicaban pólvora, daños en la batería de Moon y en las guitarras de Thor Hussain eran terriblemente costosos y la banda tenía una deuda continua que elevaba sus gastos realmente por las nubes. La ruida financiera nunca estuvo lejos de los pensamientos de sus administradores a pesar del hecho de que Lambert y Stamm ahora tenían su propio récord Polydor Tacks Records que además tenía un fichaje a finales de 1966 este fichaje no era ni más ni menos que un guitarrista cantante estadounidense llamado Jimi Hendrix Un avance de The Who en los Estados Unidos era realmente esencial para su segundo álbum Lambert y Stamm y la banda tenían una agenda mucho más ambiciosa el éxito de Thousand en la escritura de alguna de las canciones inspiró a los managers de The Who y se decidió que esta vez todos los miembros de la banda contribuirían para generar más ingresos aunque esto significó que A Quit One fuera desigual la presencia de Lambert permitió Thousand escribir la canción principal de ese álbum como una mini ópera de diez minutos A Quit One While They're Away presentó a Thousand escribiendo y a The Who o al resto de los Who cantando y tocando un modismo que iba mucho más allá del rock and roll incluyendo Fox Western y Fox Operetta lograr que los delicados rockeros Daltrey y Hemsley lanzaran todo su talento a la música y a la exitosa narrativa extendida de la composición mostrada por Towson era realmente una idea que tenía mucho potencial aquí Juan también proporcionó un lienzo para la floreciente composición de canciones de Hemsley su humor macabro brilló en los pegadizos Boris the Spider y The Whiskey Man Clover's and Strange The Moon también se mostró como una pieza de humor ligero e incluso Daltrey cuyas aspiraciones como compositor nunca recibieron la aprobación y la atención necesaria contribuyó con Shamey Way aquí Juan tenía una diversidad de sonido y unas voces realmente creativas aunque Dehue obtuvo relativamente poco recimiento por ello en aquel momento tras su lanzamiento en 1966 Quick One se convirtió en otro éxito en el Reino Unido y también proporcionó algunos éxitos en los Estados Unidos retitulado Happy Jack su tema principal alcanzó el top 40 a principios de 1967 para ello Dehue tocó en los Estados Unidos como parte del tour organizado por el DJ convertido a empresario Murray de Key y Wilson Pickett que realizaban sesiones cortas cinco veces al día nada menos que cinco veces al día el grupo consiguió el marketing necesario y un público más amplio a pesar de que las armonías vocales de Happy Jack y las guitarras relativamente moderadas la convirtieron en una canción de Dehue realmente épica su siguiente hito importante en los Estados Unidos fue tocar en el Fillmore de San Francisco pero para esa ocasión tuvieron problemas en el revés de las actuaciones de Murray de Key la última había sido demasiado corta entre 15 y 20 minutos cuando sus sets habituales eran de 40 minutos e incluso estos ya eran demasiado cortos para esa sala para el Fillmore en el libro de Richard Barnes Maximum Rhythm and Blues se apunta que para alargar su set emprendieron con la mini ópera completa y el resto de A Kid One que todavía no había sido tocado en vivo después del concierto del Fillmore en 1967 tocaron en el show estadounidense más importante hasta esa fecha el Festival Internacional de Pop de Monterrey que les puso en duelo con su ya mencionado compañero de agencia el nominado Jimi Hendrix quien además pudo terminar su actuación de una manera realmente escandalosa Hendrix ganó con su actuación incendiaria pero los Who se desenvolvieron admirablemente con una realmente realmente dramática destrucción de todos sus instrumentos volviendo a sus viejas payasadas en el escenario les fue especialmente incómodo ya que habían terminado un álbum y un sencillo que representaba realmente una nueva fase para ellos construido como una transición simulada perdón construido como una transmisión simulada de radio pirata The Who Sellout fue un álbum conceptual y un homenaje a las estaciones de radio piratas de aquellos momentos en Inglaterra las cuales habían sido cerradas de una manera ofensiva por la parte gubernamental el grupo puso todo lo que tenía en ese álbum para solidificar su posición en Inglaterra y finalmente abrirse camino en el mercado estadounidense incluyendo el clásico I Can See For Males una explosión de emoción y tensión controlada apareció como un éxito en las listas top 10 la actuación de Daltrey fue la mejor de su carrera hasta la fecha acompañado por una guitarra cortante de Tausend y una batería realmente de nuevo frenética por parte de Moon y un bajo aplastante por parte de Heinz Leil se necesitó muchísimo trabajo en tres estudios diferentes incluido el Gold Star de Los Ángeles en los dos continentes y en las dos costas para conseguir ese nuevo sonido como consecuencia fue realmente difícil de interpretar ese sonido que se convirtió en éxito pero que dejaron de tocar en vivo el grupo pasó gran parte de 1968 viendo que los sencillos Calm Me Lightning Magic Boost y Dogs inspirados en el interés de Tausend en las carreras de perros no cumplían con las expectativas Track Records exprimidos por el dinero en efectivo incluso con las crecientes ventas del ya mencionado Hendrix editó Direct Hits que compiló los sencillos más recientes de la banda excluyendo del mismo los temas de Bruce Week producidos por Shell Tell Me en los Estados Unidos Deca Records con sólo dos éxitos reales del grupo para trabajar lanzó Magic Boost un álbum recopilatorio no reconocido por los Who construido alrededor de éxitos y extraído de sencillos EPs y pistas de álbumes recientes del Reino Unido Este estaba subtitulado engañosamente The Who on Tour ya que eso es lo que en gran parte habían estado haciendo a lo largo de 1968 especialmente en Estados Unidos pero en 1967 era todo lo contrario estuvieron tocando el lugar hoy como el Fillmore Hest donde grabaron un show para un posible álbum en vivo este plan salió mal y no era lo suficientemente bueno para representar el grupo y se abandonó con grandes cambios en su repertorio durante 1969 mientras realizaba su primer avance serio a lo largo a lo largo de Estados Unidos la banda y en su mayoría Towsen en colaboración con Lamberg trabajaban en un libreto inicial diseñado para grabar una nueva obra a gran escala Tommy tommy llegó en mayo de 1969 más de un año y medio después de The Shell perdón The Who Shell Out sin embargo la banda quería agregar más instrumentos en ciertas canciones y Hanley estaba particularmente molesto por el sonido del bajo en todas y cada una de las grabaciones efectuadas pero se quedaron esta vez sí ya sin dinero y sin opciones por lo que Tommy fue lanzado tal cual como un producto ya terminado y qué curioso por primera vez las estrellas se alinearon a favor de The Who especialmente en los Estados Unidos la prensa del rock serio se apoderó del álbum como de una obra maestra mientras que la prensa en general comenzó a tomarse la música rock en serio The Who era lo suficiente nuevo y fresco y Tommy lo suficientemente ambicioso tanto que se convirtió en uno de los álbumes más comentados de la historia Tommy subió al top 10 estadounidense cuando el grupo convirtió el álbum en una extensa gira donde tocaron toda la ópera rock al completo en algunos aspectos Tommy era demasiado éxito el público esperaba que se tocase en cada uno de sus espectáculos en su totalidad aunque The Who tocaba vitalmente conciertos durante más de dos horas seguidas estas se alternaban no solamente con piezas de Tommy sino también con otras interpretaciones más tarde Tommy fue interpretada como una obra de teatro como una extravagancia de estrellas protagonizada por Daltrey y con la guitarra de Towson y sus extravagancias también sería filmada por Ken Russell en 1975 os aconsejo que si tenéis oportunidad veáis esa película y también veáis la perteneciente a otro álbum que comentaré más tarde llamado Cuadrofenia en 1993 Towson convirtió Tommy en un musical de Broadway con el director Depp McHannough mientras Tommy mantuvo ocupada la banda girando durante casi dos años pero Towson se quedó bloqueado de cómo de cómo seguirla de cómo avanzar de cómo continuar mientras trabajaba en un nuevo material el grupo lanzó Lysam Blitz en 1970 que produjo el éxito del sencillo Sam Sam Time Blush así como The Seekers dándoles realmente un respiro finalmente se decidió por Playhouse una ópera rock de ciencia ficción fuertemente influida por las enseñanzas de su gurú Maher Baba que empujó al grupo a un nuevo territorio sonoro con electrónica y sintetizadores el resto de los gurú no estaban particularmente cautivados ni por la labor con Lighthouse afirmaban no encender su trama y su desgana contribuyó a que Towson sufriera finalmente un ataque de ansiedad una vez que éste se recuperó el grupo recogió las piezas del proyecto abandonado y grabó The Who's Next con el productor Klim Jones con un sonido eso sí más duro The Who's Next fue un gran éxito y muchas de sus pistas incluidas Baba O'Reilly Berghain Behind Blue Haze One Get Fool It Again y My Wife de Heimbley se convirtieron en piedras angulares para las rayos FM durante los años 70 años más tarde y junto a otros grandes éxitos de The Who también se utilizarían éstas como bandas sonoras de una gran saga televisiva C S I la gira Who's Next consolidó a la banda como una de las dos principales atracciones del rock en vivo de todo el mundo junto a los grandes Rolling Stone de repente su historia fue de interés para millones de fanáticos Midlet Beat Big and Buncee una retrospectiva de 14 canciones de sus sencillos también se vendió en cantidades brutales el éxito de Who's Next impulsó a Tausen a interpretar o intentar interpretar otra ópera esta no fue ni más ni menos que la haya mencionado Cuadrofenia en la cual abandonó la fantasía para esbozar un retrato de un modelo de los 60 dejaron de trabajar con Kim Lambert quien perdió influencia en el grupo tras la estela de Tommy la banda también dejó la gerencia de Lambert y Stamm cuando Tausen escribió en 1962 y lanzó Hook Com First una colección de grabaciones privadas y demos las cuales hizo para el también mencionado Maher Baba su gran guru espiritual Hemsley comenzó su propia carrera también en solitario con Smash Your Head Against the Wall que siguió con Willis Rames lanzado el mismo día que el álbum de Tausen el álbum doble Cuadrofenia se vendió extraordinariamente bien pero resultó ser una pieza problemática para los conciertos una vez más los medios les vencían era difícil de tocar en vivo y estaban realmente pues preocupados por ello y también porque los Muts pues estaban muy familiarizados con esa obra y con esa problemática pronto quedó claro que el público realmente no había tenido tiempo de familiarizarse o hacerse con ese trabajo lo que provocó una respuesta pues tibia durante la gira realizada para el lanzamiento del mencionado Cuadrofenia después de algunas modificaciones el grupo realizó una versión abreviada de SLP con cierto éxito a partir de entonces The Who comenzó a fragmentarse después del lanzamiento de Cuadrofenia el público y Tausen se preocuparon por su papel como portavoz del rock y en privado se hundió en el abuso del alcohol Heimlein se concentró en su carrera en solitario incluidas grabaciones con sus proyectos paradélogos de Ox y Rigor Mortis que años más tarde llegarían también a un gran reconocimiento mientras tanto Daltrey se acercaba a la cima de sus poderes se había convertido en un gran cantante se sentía sorprendentemente cómodo como actor mientras perseguía alternativamente una carrera cinematográfica y publicaba álbumes en solitario Moon continuó de fiesta celebrando sus abusos de sustancias y lanzando un álbum en solitario Two Side of the Moon cachondeo durante esa pausa el grupo publicó la colección de rarezas Hot Town Shots en 1974 que superó las colisiones piratas existentes en ese momento mientras tanto Thousand trabajó en nuevas canciones lo que tradujo en la paradójica paradójicamente personal The Who By Numbers LP de 1975 el álbum fue un éxito aunque su ubicación en el número 8 de los Estados Unidos reflejó un entusiasmo modesto dentro de los siguientes mientras que Cuadrofenia a pesar de ser un doble LP bastante caro construido alrededor de un tema un tanto extravagante alcanzó el número 2 en ambos lados del Atlántico después de la gira de The Who By Numbers la banda se tomó una pausa muy prolongada a finales de los 70 empezaron a sucumbir a la edad y al estilo de vida del rock and roll durante dos años después de tocar en vivo Towson dañó permanentemente su audición en su gira de 1976 Moon se derrumbó en el escenario a los pocos minutos de su inicio en el concierto en el Boston Garden se recuperó y parecía reírse del incidente mientras que un miembro del equipo tuvo que sentarse detrás de la batería para permitir que la banda terminara de tocar continuó de fiesta incluso sugirió un posible sucesor para él el ex baterista de los ya mencionados Small Faces Kenny Jones The Who se volvió a reunir a principios del 78 para grabar Who Are You que se lanzó en agosto acompañado de un impresionante vídeo promocional de presentación de esta como canción principal en lugar de responder al movimiento punk insurgente que intentó etiquetar a The Who el álbum representó el mayor coqueteo del grupo con el rock progresivo habido hasta Cuadrofenia fue un gran éxito llegando al número dos de las listas estadounidenses y llegando incluso a disco de platino sin embargo en lugar de ser su regreso o triunfar Who Are You se convirtió en un símbolo de tragedia el 7 de septiembre de 1978 Moon murió de una sobredosis de drogas dado que él era parte fundamental y esencial del sonido y de la imagen de The Who la banda consideró el no seguir aunque continuaron los tres miembros sobrevivientes estos afirmaron más tarde que sintieron que The Who terminó con la muerte de Moon aceptaron la sugerencia de Moon y finalmente contrataron al batería de Small Faces Kerry Jones que fue su reemplazo así como la del teclista John Rabbit Bundrick y comenzaron a trabajar en un nuevo material en el 79 antes de lanzar un nuevo disco lanzaron un documental en vivo The Kids All Right y construyeron nueva música para su adaptación cinematográfica de Cuadrofenia con Frank Rodham protagonizada por Phil Daniels realmente os aconsejo su visionado The Who comenzó a girar ese mismo año pero el impulso de la gira decayó cuando lamentablemente ocho asistentes al concierto del 3 de diciembre del 79 en el River Foam Coliseum de Cincinnati fueron pisoteados hasta la muerte por una avalancha de los asistentes a dicho festival curiosamente la banda no fue informada de dicho incidente hasta mucho después del concierto y la tragedia evidentemente desinfló a la banda de cualquier voluntad en ese sentido después del concierto de Cincinnati The Who se desmoronó lentamente Towson se volvió adicto a la cocaína la heroína los tranquilizantes y el alcohol sufriendo una sobredosis casi letal en 1981 mientras tanto Hemsley y Daltrey siguieron adelante con sus carreras en solitario la banda se volvió a reunir en 1981 para grabar su primer álbum desde la muerte de Moon Face Dance un éxito que recibió críticas contradictorias al año silencio perdón al año siguiente lanzaron It's Heart y se embarcaron en una nueva gira de apoyo a dicho álbum anunciada como despedida para sus fans dicha gira llegó en 1984 como conmemoración de dicho álbum la gira que en principio era de despedida no fue el último adiós de The Who mientras las carreras en solitario de Hemsley y Daltrey perdieron impulso durante los años 80 Towsen continuó grabando con un éxito relativo sin embargo The Who todavía la perseguía el grupo se reunió para tocar en el gran Lifehite de The Who and the Who de 1985 de 1985 y tres años después tocaron en los premios de la música británica en 1989 en 1989 Towsen aceptó reunirse menos John que fue reemplazado por el batería de sesión Simon Phillips para una gira estadounidense del 25 aniversario que se percibió como una forma simple llana y directa de ganar dinero que Daltrey y especialmente Heimlin necesitaban la refrendaron con un álbum en vivo llamado Join Together realmente bueno el grupo se volvió a reunir en 1994 para dos conciertos celebrando el 50 cumpleaños de Daltrey un éxito comercial que ayudó con el esfuerzo de Towsen para llevar Tommy al escenario en Broadway dicha puesta en escena se convirtió en un gran éxito y revivió de nuevo el interés del álbum insisto Cuadrofenia y Tommy realmente interesantes Towsen revivió Cuadrofenia en 1996 reuniendo a The Who para interpretarla en los conciertos The Prince Truth in Hyde Park ese mismo verano y en ese otoño le siguió una gira estadounidense que resultó ser un auténtico fracaso el verano siguiente The Who se enfrascó en una nueva gira por Estados Unidos que fue ignorada totalmente por la prensa en octubre de 2001 tocaron en el concierto a beneficio de la ciudad de Nueva York para las familias de las víctimas del ataque del 11S a finales de junio de 2002 los Who estaban a punto de iniciar una gira por Norteamérica cuando Hemsley murió a la edad de 57 años en el Hard Rock Hotel de Las Vegas en 2006 Tousen y Daltrey lanzaron la mini ópera Wired and Glass su primera colaboración como The Who en más de 20 años el largometraje Ellis Wire que incluía LP fue lanzado más tarde con las mejores críticas de cualquier álbum de The Who desde The Who Heart You 28 años antes la gira que le acompañó fue igualmente bien recibida el 7 de diciembre de 2008 en una ceremonia de gala en Washington DC Tousen y Daltrey recibieron en el Kennedy Center Honor por las contribuciones de toda su vida de los Who y su contribución a la cultura estadounidense Tousen habló sobre The Who escribiendo y grabando nuevo material pero en cambio él y Daltrey dirigieron su atención hacia Cuadrofenia una vez más tocando el álbum en su totalidad en cada y todo uno de sus y cada uno de sus conciertos después de una representación completa en 2010 en beneficio del Teenage Care Trust una gira llamada Cuadrofenia Moore comenzó en el verano de 2012 y duró más de un año culminando en un concierto en julio en el Wembley Arenas que luego se lanzó como disco en vivo llamado Cuadrofenia Life in Londres realmente bueno este lanzamiento de 2014 fue una salva de apertura de una gran gira de despedida con fechas en 2015 en ciudades donde nunca habían tocado anteriormente una compilación de éxitos aparecidas a finales aparecidos a finales de 2014 titulado The Who Hits Fifteen incluía por primera vez nuevo material de la banda en casi una década con la canción By Lucky The Who apoyó The Who Hits Fifteen también con una gran gira que se extendió hasta 2016 Towsen y Daltrey centraron su atención en completar su nuevo álbum desde Handless Wire titulado Who el álbum apareció finalmente en diciembre de 2019 ¡Suscríbete al canal!